En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, confiando en el amor, en el poder y en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, oremos hoy por la sanación del rencor y la envidia, clamando al Señor protección y sellamiento contra toda perversidad del maligno. Para nuestro bien y para la gloria de nuestro Padre, nuestro Dios y gran Señor. Amén. Alegrate hermano, alegrate porque nuestro Señor, en su inmenso amor, no desprecia una oración hecha con fe, con humildad y con confianza en nuestro Señor. Basta que hoy abras tu corazón y dile a Cristo, Sí, Señor, penetra mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi vida y todo mi ser, para que grandes maravillas hoy Tú hagas en mí, por mi propia santificación, por mi paz y para la gloria de Dios. Amén. Porque dijo nuestro Señor a los discípulos, y diciéndolo a ellos, también a nosotros y a todas las generaciones. Cuando dos o más de ustedes se pongan en oración aquí en la tierra a pedir a mi Padre, Él les concederá, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Y esta es palabra del Señor. Hoy, Tú y yo, en el nombre del Señor, aquí en la tierra, nos unimos en oración a aclamar a nuestro Señor, para que sane nuestro corazón, sane nuestro ayer, nuestro pasado, nuestro hoy, y bendiga nuestro futuro, para que encontremos esa paz anhelada, que el resentimiento, el rencor, el odio y la envidia, se han empeñado en arrancarnos, porque así es la perversidad del demonio. Pero el demonio conoce a Dios, y le teme y le obedece, con fe, con confianza, en el poder omnipotente de nuestro Señor, vamos a aclamar a Él que todo lo puede, y que no desprecia una oración hecha con fe y con amor. Juntos, hermanos, postrados a los pies del Señor, ante el santo nombre de Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, Salvador de los hombres y dador de vidas, vamos a entregar al Señor nuestra oración, con confianza, con humildad, y con deseos profundos de ser transformados, de poder sanar, este dolor tan grande, que nos arranca la paz y la felicidad, que nos aparta la oportunidad, de abrazar y estar con los seres que amamos y que queremos, con la familia que Dios nos ha puesto, quizás con los amigos, con los compañeros del trabajo, con ese gran amor, que hoy no me corresponde, vamos, vamos a pedir a Dios confiados, porque para Dios, todo es posible, Amén. Ven Espíritu Santo, ven y penetra las profundidades de mi alma, de mi mente y de mi corazón, con tu amor y con tu poder de Dios y Señor, ven a ser esas grandes maravillas, que sólo tú puedes Señor, arranca las raíces más profundas y ocultas, del dolor y del pecado, que están enterradas en mí, que me entristecen, que me agobian, que me arrancan la alegría y el deseo de seguir, en un pensamiento perverso, que me carcome el alma, que no me deja vivir en paz, ven, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, con tu sangre preciosa, lava Señor, lava mis recuerdos, con esa sangre preciosa, limpia mi mente y mi corazón, de toda perversidad, que me aparta de la alegría y del amor, aniquila definitivamente, toda la ansiedad que traigo dentro de mí, toda la amargura, angustia, sufrimiento, desgaste emocional, toda infidelidad, toda tristeza, toda ira, toda desesperación Señor, lava con tu sangre preciosa, toda la envidia, odio y venganza, que acechan mi paz interior Señor, que acechan mi alegría y mi felicidad, que acechan el deseo de amar y de abrazar, lava con tu sangre preciosa, todo sentimiento de culpa y de autoacusación, lava con tu sangre preciosa, todo deseo de muerte, todo deseo de tristeza y de apartarme del mundo, lava Señor, todo pensamiento, que atormenta mi paz y mi corazón, lava con tu sangre preciosa Señor Jesucristo, toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo, y toda insidia que Él pone en mi mente, me sumerjo en la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sangre de vida eterna, sangre de salvación, sangre con el poder, para devolver la vida y eterna, oh bendito Espíritu Santo, quema con tu fuego abrazador, toda tiniebla instalada dentro de mí, que me consume e impide ser feliz, destruye en mí, todas las consecuencias de mis pecados, y de los pecados de mis antepasados, que se manifiestan en mis actitudes, decisiones, temperamento, palabras, y vicios, destruye en mí, todas las consecuencias de mis pecados, hoy Señor, que ante ti los presento, con profundo arrepentimiento Señor, tú conoces mi pecado, tú conoces mi maldad, y también sabes Señor, que en mi corazón hay arrepentimiento, hoy quiero pedirte perdón, perdón por todo el tiempo, que no te pedí perdón Señor, perdón por todo el tiempo, que viví apartado de ti, perdóname, porque sólo tú puedes Señor, perdonarme, sólo tú puedes sanarme, de la angustia, del sufrimiento, y de la soledad, que el rencor, y que el resentimiento, que la envidia, y los deseos de venganza, han causado en mi pobre corazón, hoy te entrego mi alma Señor, para que las rescates, de las garras del demonio, que intenta hundirme en las tinieblas, ven divino Señor, ven a librarme Señor, ven a librarme de las garras del demonio, aparta de mí todo espíritu maligno, que pretende perder mi alma, libera Señor, toda mi descendencia, de la herencia de pecado, y rebeldía, contra las cosas de Dios, que yo mismo le transmití, perdón Señor, perdón por mi soberbia, perdón por mi rencor, perdón por mi poca humildad, bendito Dios, hoy, permíteme, poder, parecerme a ti Señor, en el silencio de tu corazón, para aceptar la voluntad de Dios, hoy Señor, mírame con compasión, y cámbiame, cámbiame este corazón duro, cámbiame este corazón enfermo, cámbiame este corazón, lleno de perversidad, y de venganzas, que no me hacen feliz, sáname Señor, de toda envidia, que me agobia, y que me hunda, en el peso del pecado, que me hunda, en las tinieblas, oh Dios, porque quiero ver la luz, esa luz, que viene de ti, amado Jesús, mira mi corazón arrepentido Señor, por tanto pecado, por tanta maldad, oh Dios bendito, ni siquiera sé, cómo caí Señor, en esta tiniebla, de la que ahora, siento que no puedo, y por eso a ti, alzo mis manos Dios, alzo mis manos, para que me rescates, para que me levantes, así como tú caíste Señor, camino al calvario, y te levantaste, hoy tiendo mi mano a ti Jesús, levántame mi Señor, porque sin ti, me siento perdido, porque sin ti Señor, siento que el demonio, ganará esta batalla, y no quiero Señor, no quiero perder, la vida eterna, prometida, por nuestro Señor Jesús, no quiero vivir, preso del pecado, no quiero vivir, preso del rencor, y de la envidia Señor, devuélveme la alegría, devuélveme el deseo, de amar, ilumina mi camino, sácame de esta tiniebla, oh Dios eterno y glorioso, que tienes todo el poder, para cambiarlo todo, en un instante, he aquí mi corazón abierto, a ti divino Dios, mi mente, mi alma, mi lengua, y todo lo que soy, mi cuerpo y mi alma, lo presento, ante tu santo trono, Dios eterno y glorioso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, trino, santo, puro, mi Dios y mi Señor, no me desprecies, en medio de mi dolor, no me desprecies, en medio de mi miseria, porque estoy arrepentido Señor, quiero ser restaurado, quiero ser sanado, quiero poder amar, quiero poder perdonar, quiero poder abrazar, quiero poder ser libre de la envidia Señor, quiero poder dar de lo que no tengo, para que entonces agradándote Señor, encuentre tu gracia y tu amor, tu perdón, y mi propia santificación, ven Santo Espíritu de Dios, ven en el nombre santo y glorioso de Jesús, lávame en la preciosa sangre de nuestro amado Señor Redentor, y purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón, destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, maldad, orgullo, soberbia, falta de tolerancia y de amor, de prejuicios, e incredulidad que hay en mí, quiero ser Señor, restaurado por la fuerza de tu amor, por la omnipotencia de tu poder de Dios, y gran Señor mi Dios, porque soy tu criatura Señor, manchado por el pecado desde que nací, pero seguro de que no desprecia Señor una oración hecha con amor, una oración sincera desde lo más profundo de mi alma, ven y lávame Señor, ven y hazme de nuevo, ven y toma este corazón indigno, manchado y corrompido, te lo entrego ante tu santo trono Dios, ante el santo nombre de Jesús, te lo entrego, y pon en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón dispuesto a amar, un corazón como el de Jesús, dispuesto a perdonar, sé que puedes mi Señor, creo que eres tú mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Padre, te entrego Señor mi clamor, no desprecies mi oración, oh Dios bendito, y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame Señor, cúrame Señor, ten piedad de mí Señor, ven Espíritu Santo, ven y llena mi vida, ven y llena mi existencia, ven y llena mi corazón, mi mente, mi lengua, mi entorno, mi hogar, mi familia, mis bienes, mis amigos, y hazme resucitar ahora, a una nueva vida, plena de tu amor, de alegría, de tu paz, y plenitud, en tu bondad, e insondable misericordia, sé que estás haciendo esto, en mí ahora, porque eres grande, porque tu bondad, te traiciona, porque tu amor, no conoce de límites, y porque tú, no has condicionado, ni limitado, los perdones, gracias, gracias te doy Señor, gracias Dios, gracias amado Redentor, sé que estás haciendo grandes cosas en mí, en este momento, y asumo por la fe, mi liberación, cura, y salvación, en Jesucristo, mi Salvador, gracias Señor, que estás arrancando de mí, toda ponzoña, todo veneno, toda perversidad, todo odio, todo rencor, todo te lo entrego Señor, saco de mi corazón, todo cuanto me pesa, en el camino a la felicidad, en el camino, al poder amar y ser libre, Padre, tómalo todo, toma todo lo que me pesa, en este camino, hacia la santidad, alabado seas, oh mi Dios, hoy y siempre, alabado y bendito, sea tu santo nombre, Señor bueno y glorioso, alabado seas, oh mi Dios, en nombre de Jesús, y por María, nuestra madre, la madre del Redentor, seas por siempre, tú Padre Dios, alabado y bendito, seas por siempre Señor, fuente de vida, Señor Jesús, tú has venido a curar, los corazones heridos, y atribulados, te ruego que cures, los traumas que provocan, turbaciones en mi corazón, míralo hoy, mira mi corazón, Señor agobiado, mira mi corazón, triste y opacado, por tantos pensamientos, que me torturan, te ruego en especial, que cures aquellos, que son causa de pecado, te pido que entres en mi vida, que me cures, que me cures, de los traumas, psíquicos, que me han afectado, en tierna edad, y de las heridas, que han provocado, a lo largo, de toda mi vida, situaciones, que sólo tú, y yo conocemos, Señor Jesús, tú, tú conoces bien, mis problemas, tú conoces bien, mi dolor, tú conoces bien, Señor, la causa de mi amargura, y de mi debilidad, y de mi pecado, y de mi rencor, los pongo todos, en tu corazón, de buen pastor, de padre, y buen amigo, te ruego, mi Señor, en virtud, de aquella gran llaga, abierta, en tu corazón, que cures, las pequeñas heridas, que hay en el mío, cura las heridas, de mis recuerdos, cura las heridas, de mi pasado, afín, de que nada, de cuanto me ha acaecido, me haga permanecer, en el dolor, en la angustia, en la preocupación, cura, Señor, todas esas heridas íntimas, que son causa, de enfermedades físicas, yo hoy, te ofrezco mi corazón, acéptalo, 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 purifícalo, sánalo, y dame los sentimientos, de tu corazón divino, ayúdame tú, Señor Jesús, a ser humilde, y benigno, concédeme, Señor, la curación, del dolor, que me oprime, por la muerte, de las personas queridas, por el dolor, que me han causado, mis seres queridos, perdóname Señor, por los recuerdos, de mi pasado, que me entristecen, que me agobian, y que lo causaron, gente, que quiero, haz, Dios bendito, que por tu gracia, por tu amor, pueda recuperar la paz, y la alegría, por la certeza, de que tú eres, la resurrección, y la vida, ven Señor Jesús, y hazme testigo auténtico, de tu resurrección, que yo pueda resucitar, Señor, en un corazón nuevo, como el corazón de Cristo, en un corazón alegre, en un cristiano, lleno de luz, de alegría, de gozo, de paz, que la sombra, que el rencor, que la tristeza, que la envidia, que el resentimiento, y toda la perversidad, de mis pensamientos, hoy te los lleves, Señor, y me liberes, y me restaures, y me renueves, gloria a ti, aleluya, Padre, Dios, gracias, que estás haciendo, grandes maravillas, hazme testigo auténtico, Señor, de tu victoria, sobre el pecado, y la muerte, de tu presencia, viviente, entre nosotros, tú que vives, eternamente, mi Dios, gracias, gracias, poderoso, y eterno, Señor, gracias, tú que vives, y que reinas, eternamente, bendito Dios, Dios, Dios Padre, creador de todo lo que existe, amasa con tus benditas manos, la tierra de mi corazón, y extrae de ellas, todas las raíces del rencor, producidas por las frustraciones, de la vida, reemplaza esas raíces viejas, de resentimiento, por raíces nuevas, de serenidad, confianza, fe, esperanza, y caridad, que con el riego, de tu espíritu, pueda reducir, mis exigencias, sobre los que me rodean, expresarles gratitud, decirles, a mis familiares, que los amo, vencer el miedo, a asumir nuevos compromisos, a poder expresar el amor, a no ser tan duro, con mi familia, con mis hijos, y con los seres que me aman, restaura, Señor, el amor en mi corazón, y concédeme la alegría de amar, de poder reír, de poder sonreír, de poder decirle a mis seres queridos, perdón, perdón porque los amo, y perdón por el tiempo que no les amé, perdón por mis errores, porque vivía cegado, porque vivía cegada, porque vivía poseído por el perverso, pero hoy Cristo me ha liberado, porque así tu Señor, lo has querido, porque no desprezas este corazón, sumido en un profundo arrepentimiento, oh Dios, espíritu de amor y de perdón, te ruego que pongas en la tierra de mi alma, nuevas perspectivas de bendición, de manera que mi vida sea como un árbol frondoso, que da fruto a su tiempo para alimentar a quienes a él se acercan, frutos en abundancia de amor y de bendición, para todo aquel que me rodea y que me cruce en el camino, bríndame Padre, Dios y Señor mío, nuevas posibilidades, y enséñame a dirigir mi vida, con sus éxitos y sus fracasos, con sus alegrías y sus problemas, que desde la paciencia y el verdadero amor, pueda hacer el bien a todos, sin esperar a cambio recompensas de ninguna naturaleza, que no espere yo recompensas de los favores, que no espere yo recompensas del dinero que doy para ayudar, y perdóname cuando así lo hice, y perdóname cuando renegué porque no me daban las gracias, y permíteme gozarme en la alegría de poder ayudar, permíteme regocijarme tan solo con la satisfacción de haber perdonado, y experimentado el gozo de vivir en amistad contigo, gracias Señor, gracias porque eres santo, gracias porque eres mi Dios, gracias porque tú Señor, has hecho en mi grandes maravillas, Señor y Dios mío, Señor y Dios nuestro, concédenos la gracia de desearte con todo nuestro corazón, cada uno de nuestros días, para que deseándote podamos buscarte y encontrarte, encontrándote podamos amarte y amándote, podamos aborrecer aquello de lo que nos has redimido, en el nombre de Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, que junto al Espíritu Santo, vives y reinas, y eres Dios, por los siglos de los siglos, amén, amén, gracias Señor, Ahora, Señor, quiero desahogar mi corazón dándote gracias, porque puedo sentir mi alma, Señor, librada de la perversidad, librada de los tormentos, librada de las tinieblas, del egoísmo. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más has mostrado tu poder a quienes con fe clamamos, y mi corazón, Señor, lo dejo abierto ante tu santo nombre. Mi corazón permanece dispuesto, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte y para glorificarte, oh Dios. Para que llenes mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis gestos, mis actos. Con ese amor que sólo tú puedes darnos, amor que sana, amor que restaura, amor que libera, amor que purifica y que renueva. Gracias, Señor. Gracias porque tú hoy me has salvado la vida. Gracias porque tú hoy, Señor, me has mostrado tu rostro, porque lo puedo sentir en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque sigues obrando, porque sigues sanando, porque sigues liberando. No permitas que nada ni nadie me aparte de ti, Señor. Y a pesar de la tempestad y de los fuertes vientos, no permitas que nadie jamás pueda apartarme de tu lado. Y si por alguna razón, Señor, yo volviera a perderme, te ruego, te suplico, no me dejes. Tómame y condúceme por senderos de luz, de paz, de amor, de perdón. Que pueda caminar siempre de tu mano, Señor Jesús. Que me concedas la gracia de poder amar siempre, de poder perdonar siempre. Que me permitas tomar tu mano, Señor Jesús, y junto a ti caminar siempre. Porque creo, Señor, que eres mi Dios, porque creo que eres el Mesías, porque creo, Señor, que eres el Hijo de Dios, porque creo, Señor Jesús, en esa promesa de una vida nueva, en un cielo y en una tierra nueva. Esa vida nueva prometida en espíritu después de la muerte de la carne. Permíteme, permíteme poder mi vida, poder vivir mi vida amándote, ruego, ayúdame a poder, para que después de esta vida, Señor, llena de paz, de gozo, de alegría, de ti, pueda por la insondable misericordia de nuestro Padre, también tener un lugar en aquel mundo nuevo y maravilloso, en la gloria de los cielos, en la presencia de Dios, en la gloria de nuestro Señor. Viva en mi corazón, Señor, que yo quiero vivir mi vida de tu mano, en tu corazón, amando y haciendo el bien. Yo solo no puedo, pero quiero que te quedes conmigo, que tomes mis manos y guíes mis caminos, Señor. Gracias, y bendícenos, Dios eterno, y que tu amor se derrame sobre nosotros abundantemente cada uno de nuestros días. Y alégranos la vida, que podamos amar siempre, que podamos perdonar siempre, de tu lado siempre, Señor. Gracias, y bendícenos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias.